En todo lo que está pasando, hoy se ha aprobado la infame ley de la amnistía, la corrupción que cada día es más grande, se nos ha saltado lo que pasó ayer con el tema de los presupuestos. Atención, que Sánchez contaba con unas cuentas prorrogadas en Cataluña, si no se han aprobado los presupuestos, pero ni va a haber cuentas prorrogadas en Cataluña, ni va a haber cuentas en el Parlamento. Y esto le puede conducir directamente a un adelanto electoral, porque sin presupuestos, amigos, sin presupuestos, va a ser muy difícil que Sánchez continúe. Según el español, en la legislatura, pues puede durar más o puede durar menos, dependiendo de lo que suceda el 12 de mayo en Cataluña. Pere Aragonés sabía que si no se aprobaban esos presupuestos, iba a convocar elecciones. Sánchez sabía que si no se aprobaban esos presupuestos, pensaba, en el lado bueno, que se iban a prorrogar. Y en el lado malo, que se iba a convocar a elecciones porque Pedro Aragonés no quería tener a un Puigdemont en plenas elecciones con la amnistía ya aprobada y afectada. Lo cierto es que aquí ha habido un auténtico conflicto de intereses. Atención, que esto que se ha pasado, pues de largo, significa que el gobierno de Pedro Sánchez en estos instantes está en una situación de guerra civil. Los socialistas dicen que qué pinta Yolanda Díaz. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Yolanda Díaz en esto? Sánchez había acordado con Pere Aragonés aprobar los presupuestos de Cataluña. Pero claro, para aprobar esos presupuestos, el Partido de Común, la señora Colau, tendría que haber votado a favor. Y el Partido Socialista se le ha echado encima directamente a Yolanda Díaz porque Común, en Común Poder, es un partido de sumar y no ha seguido sus indicaciones, sus órdenes. Todo el mundo dice qué pinta Yolanda Díaz en el gobierno de España. Y es que, amigos, esta es la situación que se está viviendo en estos instantes. La situación muy delicada. La coalición está directamente como un gallinero. Todo el mundo está, bueno, pie de guerra con Yolanda Díaz que ve que sus partidos de coalición no le hacen ni caso y que cada vez pierde más poder. Y dicen, ¿Sánchez va a poder aprobar o seguir con unos presupuestos prorrogados? Pues hombre, si Sánchez tiene unos presupuestos prorrogados, puede perder para empezar 10.000 millones de los fondos europeos ya que no habría partidas para esos fondos. Pero además, a Sánchez, el prorrogado de los presupuestos le limita directamente la capacidad de gasto. Le limita muchísimo porque, ojo, que Montero tenía previsto unos presupuestos expansivos rompiendo directamente las reglas fiscales de Europa. ¿Esto qué significa? Pues a lo mejor, amigos, significa que en el plano económico no puede cumplir con los catalanes, no puede cumplir con el pacto de Puigdemont, no puede permitirse el lujo de perdonar esos 70.000 euros de deuda, no puede permitirse el lujo de darle dinero a diestro y siniestro porque básicamente el dinero ya tiene sus partidas adjudicadas y no entra ninguna de estas. ¿Podrá Sánchez aguantar este tiempo sin presupuestos? Presupuestos que son fundamentales para un gobierno. ¿Podrá utilizar el Real Decreto Ley? Por supuesto, lo podrá utilizar para cosas de urgencia, pero para lo principal no. Y para empezar, Europa pide unos presupuestos con una reducción de gasto muy grande. Dicen, bueno, Sánchez toma el pelo a Europa. Ya, ya, pero es que España y Sánchez viven de Europa. Y los presupuestos de Sánchez, que han sido expansivos, necesitaban ser reducidos. ¿Aguantará Sánchez, amigos? Todo indica que no va a poder aguantar. Todo indica que después del 12 de mayo, que puede haber una combinación imposible, el gobierno de Sánchez tenga que hacer adelanto electoral. Y si a esto le juntamos los desastres electorales que se prevén en Moncloo, amigos, el Partido Socialista puede ser un auténtico polvorín. Y Sánchez tendrá que salir, le van a echar en el Partido Socialista al estilo Ceaușescu. Acuérdense de esto. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.